11 mil 952 pesos mensuales y ahora obtendrán 17 mil 635 pesos mensuales, es decir, un incremento sólo en el sexenio de 47.5 por ciento. En cuanto a los trabajadores administrativos del sector, con Calderón ganaban seis mil 758 pesos, con Peña ocho mil 430 pesos y ahora recibirán 16 mil 778 pesos, un incremento de prácticamente el doble. Pero lo más significativo es que hace seis años un aspirante a profesor bilingüe de educación indígena, obtenía cinco mil 994 pesos mensuales y ahora ganará 17 mil 278 pesos, un incremento de 188 por ciento durante nuestro gobierno. Para aclararlo mejor, el día de hoy se anuncia que el aumento anual a los maestros de educación básica federalizada será del 10 por ciento en promedio. Se trata de un reconocimiento especial especial a maestras y maestros de México.